Bueno, buenas noches a todos los presentes, a la audiencia que me siguen del otro lado. El momento de la comunicación que voy a dar es algo que de por sí es muy preocupante y que concierme a la seguridad. Pero cuando tenemos estas personas que brindan su vocación de servicio y no cuentan con las herramientas para combatir la inseguridad, obviamente que están desprotegidos. En Lanús, ayer casi, casi, pero por gracia de Dios, no murieron dos azules. Por el móvil que estaba en condiciones mecánicas desastrosas. ¿Saben cuántos móviles tienen en Lanús, el partido de Lanús? Solamente cinco móviles que dentro de todo mecánicamente andan bien, que uno dejó de funcionar en el día de ayer. Bueno, la preocupación de estos azules que no pueden seguir conduciendo esos móviles paupérrimos, desastrosos, que no cuentan ni con luminaria, no tienen un control tampoco mecánico. Bueno, y la realidad que ante la desidia que hubo y que casi se lleva la vida de dos azules, no de dos azules, de dos seres humanos, sino de la familia que está detrás de cada uno de ellos. Es por eso que mañana a las 18 horas en el comando de Lanús van a estar protestando para tener condiciones dignas de trabajo. Condiciones dignas de trabajo. Así que el señor Berni, que no sé dónde está, el ministro de Seguridad o de Inseguridad, por favor, haga algo por estos héroes que dan la vida todos los días. Y de paso, también dignifique la labor, como por ejemplo pagando buenos sueldos. ¿Saben cuánto le pagan las horas extras a cada policía de la provincia de Buenos Aires? 180 pesos. ¿Qué haces con 180 pesos? Ni a un supermercado puedes ir y comprar un litro de leche para tus hijos. Una vergüenza, ministro. Así que por favor, dignifique la labor de cada uno de ellos. No se tiene ni por qué ofender si mañana estos héroes anónimos, mañana están en protesta. Así que les pido a cada familiar de policía, a cada vecino que acompañe a estos azules. Lo único que piden es herramientas para combatir la inseguridad. herramientas que cuando salen a la calle no tengan el miedo de que se puedan atropezar a alguna persona que pase por el frente del móvil policial. Esto es tremendo. Esto pasó anoche. Están las imágenes que son tristísimas y que podría haber ocasionado la muerte, tanto de estos dos efectivos policiales como personas que se cruzaran por enfrente del móvil. No hay condiciones para que ellos saquen esos cinco móviles que les quedan porque están mecánicamente desastrosos. Yo lo único que les pido, por favor, que hagan viral este video, que les llegue a las autoridades correspondientes, que les llegue inclusive hasta el gobernador Axel Kicillof y que por favor tomes cartas en el asunto. No están pidiendo por el tema de sueldo, están pidiendo por condiciones de trabajo para poder combatir la inseguridad. Y de paso, por favor, dignifique la labor porque yo creo que ninguna familia puede llegar a sostener un sueldo de miseria, sueldo de cebolla que tienen porque con 180 pesos la hora no lo gana nadie, ningún bonarense. Pero sí se lo pagan a esta gente que todos los días sale a la calle y no saben si vuelven a ver el rostro de su familia. ¡Vergonzoso! ¿Qué podemos decir de la seguridad de la provincia cuando tenemos totalmente inseguro a cada azul? Una vergüenza. Así que, bueno, mañana a las 18 horas en la luz, en el comando de la luz, la seguridad lo hacemos entre todos. Y es una manera de apoyar a cada uno de estos azules que no se sientan solos, ¿sí? Que le den las herramientas adecuadas. Que por favor, que alguien se haga cargo del tema de la mecánica de los móviles policiales porque no pueden seguir saliendo con esos móviles desastrosos. Dicen el comisario que tiene 36 móviles, pero la realidad es que solamente tiene 5. 5. Y que de esos 5, ninguno anda bien. Así que, bueno, gracias por escucharme. Haga mirar este video. Y que llegan a las autoridades pertinentes para dignificar la labor del policía de la provincia de Buenos Aires. Total apoyo de mi parte como ciudadana, como familiar de policía también y como parte de la familia azul. Un fuerte abrazo a cada uno y por favor, vuelvo a repetir, viralicen esta situación que no puede volver a pasar. No puede ver las imágenes que vi en el día de anoche que terminaron en un riachuelo porque perdieron el control mecánico porque se les trabó la caja del patrullero. Así como les cuento. Gracias. Que tengan muy buenas noches y esperemos que del otro lado, que al que les llegue el mensaje de que está a cargo de la seguridad de la provincia, que haga algo y se pongan los pantalones. Gracias. Gracias.